de la noche, el Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 892 de hoy miércoles 30 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es 0974. Nuestro número ganador es 0974, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 0974. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.